se resuelva sobre esa persona en particular, es decir, en el proceso, el problema de los jueces es dictar una sentencia justa respecto de una persona determinada, no enviar mensajes a la sociedad, porque de lo contrario, si ese fuera la función de los jueces, habría que condenar, aunque no estemos seguros, para que produzca el efecto en la sociedad, ojo, aflojemos con el delito, porque los jueces están duros. No, hay que resolverlo. Cada caso es puntual. ¿Cómo corresponde? Los problemas, la visión macro de la inseguridad corresponde a otros sectores del Estado. Deficiencias, decíamos, las hay, el sistema es nuevo, no están cubiertas en este momento todas las vacantes que corresponden. Hay pocos jueces, muy pocos en nuestra circunstición, poquísimos. Estamos quedando sin jueces en Tostado y San Cristóbal, los fiscales no han cubierto todos los cargos, los defensores no han cubierto todos los cargos. Y hay deficiencias, hasta pequeñas deficiencias, de las que casi no hablamos porque estamos atendiendo a las grandes, pero los sistemas que tenemos en este momento de grabación y filmación de audiencias podrían mejorar, teniendo en cuenta que hoy esas filmaciones son las que se tienen en cuenta para los recursos, tendríamos que tener filmaciones de una excelente nitidez y de una alta fidelidad de audio. Y hasta esos problemas estamos teniendo de este momento. Para los abogados, para los justiciables, para los abogados, acostumbrarse al sistema oral no es fácil, para los jueces tampoco. No es fácil porque antes, cuando teníamos un problema los jueces, teníamos tiempo para irnos allá, a la biblioteca, y buscar la solución. En cambio, ahora lo que se nos pide en la audiencia es una solución inmediata. Los jueces tenemos que reaccionar con inmediatez entre los conflictos que se plantean. Una oposición de una parte, resistencia de la otra y después tiene que resolverlo. No puede decir, mañana les digo. ¿Y qué se requiere para eso? Formación. Hay que tener mucha formación para saber qué es lo que debo resolver. Los jueces de investigación penal preparatoria hoy resuelven en muchos casos las audiencias, esas audiencias de investigación como las cautelares, terminada la audiencia tienen que pronunciar un veredicto oral inmediato, tomar decisiones inmediatas, muy fácil. Y para los profesionales, tanto de la Fiscalía como de las defensas, también expresarse oralmente en la audiencia no es lo mismo que hacer un escrito donde yo corrijo, borro, cambio, copio, pego, consulto. Ya soy yo en la audiencia, ante la vista de todos. Es un salto de calidad este nuevo proceso, pero también tiene...